Están con Mario Quimpes, Fernando Palomo, todo preparado. Por lo menos ya hemos comenzado a ver el ambiente. Lo que queremos es ver el partido. Puede ser un lindo partido el que hoy enfrente a Puebla y Pumas. Mario Quimpes, ¿algún comentario sobre el cuadro local? Hay que sacar el orgullo y ser positivo en estos últimos partidos para poder por lo menos subir un par de posiciones. Las cosas no han ido nada bien en esta temporada. Y están inmersos casi en el fondo de la tabla. Ojalá este equipo local venga con las pilas bien puestas al partido. Que las hayan cambiado además porque hoy toca modificar su dinámica. Son los peores goleadores y yo vengo con ganas de gritar gol. Hoy tienen que cambiar. Hoy es el día perfecto para que este equipo se reivindique con su gente y empiece a marcar goles. Ahí tenemos los jugadores que formarán al once del equipo local. El esquema táctico elegido para este partido es un... Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Se está quedando sin recursos, lo están apurando. ¡Qué manera de perder el balón! Entra el jugador y quizá tenga una. Mendoza. Ojo que esta puede ser... Buena pelota larga, la va a dominar. Se va directo al arco. Impresionante la defensa. Cristian Marrugo. Ahora Néstor Calderón. Entra el zona de peligro. Se le escapa la pelota después de la entrada. Cristian Marrugo. Torres. Y le da nomás. Vaya oportunidad que se acaba de perder. Gerardo Venegas. Pato Araujo. Venegas. Se viene el tiro libre. Tiro libre. Pimentel lleva la pelota a zona de peligro. Ha llegado muy bien al juego del contrario. La pelota sigue suelta. Siga jugando dice el árbitro. Torres. Ahora Néstor Calderón. Transporta la pelota a zona de ataque. Cristian Marrugo. David Cabrera. Gallardo. Ojo con esto. Y ahí abre el pelotazo al frente. Patricio Aranjo. Ahí están buscando el contraataque. Y ahí termina la posibilidad de la contra. David Cabrera. Aquí puede haber una oportunidad. Desde ahí. Uy, era complicado. Y Marito le ha pegado tan horrible a la pelota que creo ni lo comentamos. ¿De dónde? ¿Cómo? ¿Y por qué? Le pegó de esa distancia. Es increíble. Cristian Marrugo. Epa. Este es buena. José Carlos Van Rankin. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Mantiene la pelota y se acerca. Y así le pega la pelota. Pelota al palo y al otro. Si era de los palos viejos Mario esta pelota rebotaba y se iba. Pero no, ahora entran. Hay algunos que decían palo, 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 palo bonito. Pero esta vez fue todo al contrario. Fue bonito, pero para el equipo contrario. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1 a 0. Se acerca zona de ataque. Corta bien esa pelota. Ahí va, habilitado para definir. Va a jugar el fútbol con las manos. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Se queda con el balón la defensa. Y ahora se va a lanzar desenfrenados al ataque en la contra. Quieren una mejor oportunidad. Es una verdadera oportunidad ante el arquero. Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Este es Marrugo. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Gallardo. Se van acercando. Vino una oportunidad clara. Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1 a 0. No pintaban para... Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos, señores. Queremos ver más goles. Se acerca y crea peligro. La pelota que se escapa por el costado. Ahí saca de manos. Mendoza. Bien abierto, marcando posición. Deja el defensa en el camino. Bueno, la entrada de la pelota sigue suelta. Cristian Marrugo. Ahí la tiene brillante asistencia y puede ser. Y le pega con un tubo. Guerrero necesita compañía. Lo presionan. Entra el jugador y quizá tenga una. Cabrera. Cabrera. ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Desde esa zona, Mario, difícil errarlo. Era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, tan bien, que lo dejaron delante del arco solito. Ahora si lo erra, era para llevarlo a cualquier lado menos una cancha de fútbol. Y con esto el marcador está a dos goles a cero. Transporta la pelota. Claro, si pica demasiado temprano, lo van a agarrar siempre en offside. Brillante la recepción del público ante la salida de este jugador. Sí, una despedida muy caluroso para un jugador que lo ha dejado todo dentro de la cancha. Afortunado le ha quedado la pelota justo cuando estaba en peligro. Buena oportunidad. Ojo que esta puede ser. Y ahí le pega la pelota. Es tristísimo, Mario, que en el escenario de un partido que están perdiendo y por larga diferencia desperdicien una posibilidad como la que han dejado pasar ahora. Tampoco creo yo que lo ha hecho a propósito, pero realmente se encontraba solo. Tenía que empujarla y no supo qué hacer. Guerrón lleva la pelota a zona de peligro. David Cabrera. José Carlos Bandranquín. Muy bueno el cinto atrás. Ha estado maravillosa la respuesta del arquero. Inminente. Se arma y le pega. Rechaza el arquero y sigue. Recuperación de la pelota por el costado. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Aquí puede haber una oportunidad. Ese fue en cintro. Ahora sí la tiene. Fue bueno el cintro. La tiene que aprovechar. No es pobre técnica. Es que no tienen técnica. David Cabrera. Guerrón. Quedan 10 minutos por jugar. Escucharon 10 minutos. Entra el zona de peligro. Sigue con la pelota. Se abre espacio. Puede ser una oportunidad. Enorme. Se cruza bien ante el disparo. Oportunidad de gol desde el córner. Lleve el córner al centro del área. No pueden sacar la pelota que alguien... Tiro libre. Ya es tarde. Cristian Marrugo. La pelota para su equipo. Y se metió por ahí. Hermosa asistencia y peligro. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos. Serán 3 minutos los que le sumen a este partido. Gallardo. Va la pelota larga y parece que va a llegar. ¡Epa! Este es buena. El árbitro pide el final del partido. Terminado el partido y consumada la derrota. Mantiene la pelota y se acerca. Y así le pega la pelota. Pelota al palo y adentro.